Fue el debate de la semana. Linares estuvo en todos los medios de comunicación posible. Facebook, Whatsapp, Estados, Hashtag, el Canal 5, el Diario, incluso hasta la tapita del Yobo Nestlé. Todo apuntando hacia la iniciativa del Centro Cultural La Cigarra de renombrar la plazoleta Augusto Pinochet. Mi querido amigo Félix, llegaste de Alemania a puro revolver el gallinero. Las voces radicales discreparon. Opiniones por aquí y por allá. Pero nosotros fuimos en busca de las opiniones que de verdad importan. Las de ustedes, los linarenses. Hola, mi nombre es Francisca Gutiérrez y yo la verdad estoy en contra de cambiarle el nombre. Porque creo que a pesar de todo lo que hizo Pinochet, quizás no fue la forma correcta, pero sí funcionó para el país. Por algo tenemos la constitución desde el 90 y yo creo que fue una puerta a la sociedad. Es deplorable que todavía exista una plaza con el nombre de un asesino. Eso, la mayoría de los países desarrollados se ha quitado. Y prueba que todavía no estamos en esa fase. Creo que no es un tema político esto. Es un tema más bien humano de sensibilidad. De estar con el otro. Sinceramente creo que no es posible que como ciudad, como comuna, tengamos esta plazoleta. Lamentablemente fue un hecho cruel, potenciado por potencias extranjeras, por Estados Unidos, por millones de sistemas exteriores, por una guerra fría. Pero el simple hecho de que porque tenga el nombre de aquel sujeto y lo tengamos que eliminar, no me parece. Pienso que sencillamente sería como abnegar algo que ocurrió y tratar de borrarlo de los libros. A mí no me gusta, porque fue una persona muy dictadora. Había orden, sí, en el país, pero no otro nombre me gustaría. De un escritor, un poeta, puede ser. Yo estoy a favor que le cambien la plaza a Augusto Puyoche. ¿Por qué te favor? Porque es pura pelea, no. Que la derecha, que la izquierda. Ah, sí, porque hay que cambiarla, vos. Porque los malos recuerdos no se tienen que recordar, vos. Lo bueno no se puede juntar con lo malo, la persona hace el bien o hace el mal. Y el mal no se hace. Se debe cambiar el nombre de la plazoleta Augusto Pinochet, ya que independiente del pensamiento político que tengamos sobre este proceso, no podemos negar que la dictadura militar se pasó a la llave de los derechos humanos y es injusto y quiero que está mal que una plazoleta y el nombre del líder de este proceso, movimiento. Por ningún motivo. Es más, la plaza de armas de Linares debe llamarse Augusto Pinochet Ugarte. Chao, jóvenes. ¿De qué sirve celebrarlo? Somos el único pueblo, porque no alcanzamos a ser ciudad grande, que celebre este hecho. La gente se burla de que tengamos una plazoleta con este nombre. No es por una cosa de color político, pero siento que no vale la pena celebrar una actitud así. Y creo que sí, debería cambiarse el nombre de plazoleta Augusto Pinochet. Y ponerle plazoleta 11 de septiembre, porque así como hay mucha gente que levanta la figura de Salvador Allende como el libertario, hay mucha gente que recuerda el 11 de septiembre también como un momento de libertad para ellos, para su familia, sobre todo los agricultores, la gente ligada a la tierra, gente que sufrió, que lloró, que se sintió vejada, que fue vejada. Y que nos mantenemos lejanos de la imagen de Pinochet, pero sí entendemos que los derechos de la gente del otro lado también son válidos y también deben ser reconocidos. Y esa parte de la historia debe ser levantada con voz y sin miedo. Y este fue el Opina Linares de hoy. ¿Y tú, qué piensas? ¿Se debe renombrar la plazoleta Augusto Pinochet? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y por supuesto, compartir este video. Nos vemos en la siguiente nota de Vivi Linares. ¡Gracias!